México es un país desigual. En este vertedero a las afueras de la Ciudad de México, la basura margina. Estamos en la comunidad de escalerillas. Generación tras generación, quienes viven aquí se han ganado la vida entre los desechos. Buscan algo que sirva, después lo venden. Son, y siempre han sido, pepenadores. Pero en esta camioneta, esta mañana, llegan aquellos que podrían cambiar la historia. Los niños que van a la escuela. ¿Qué hace? Pues es un círculo de, pues como yo soy reciclador, tu abuelo fue reciclador, y pues tú no tienes otra opción de ser reciclador. ¿Y lo que estás haciendo tú es tratar de romper ese círculo? Lo estamos tratando. Él es Alan. Está al frente de esta escuela para niños de bajos recursos. No es una escuela pública, tampoco cobran por venir. Hola, buenos días. Buenos días, maestra. El colegio sobrevive gracias a donaciones. Aquí han conseguido cambiar las cosas para miles de familias. Perla hoy tiene examen de matemáticas. Sus papás venden la basura que encuentran en el relleno sanitario. Como no tienen trabajo, la verdad, no me da pena, pero me penan en la calle. ¿Qué quieres hacer de grande? Pues suelta, no sé, pero me gustaría ser licenciada, así llegar a algo grande. ¿Qué esperas para tus papás? Pues que tengan una mejor vida, por eso estoy estudiando, porque ya no los quiero ver así. Aquí estudian 115 alumnos desde kinder hasta sexto de primaria. ¿Pero cuántos niños más necesitan un aula en este país? La pobreza es uno de los principales problemas con la educación en México. Uno de cada cinco mexicanos tiene rezago educativo, es muchísimo. Ciertamente, efectivamente estamos hablando de casi un poco más de 25 millones de mexicanas y mexicanos que están con esta carencia de rezago educativo. José Nabor Cruz es secretario ejecutivo del Coneval, el organismo que mide la pobreza en México. Y sí, escuchó bien, uno de cada cinco mexicanos tiene rezago educativo. Pero rezago educativo es que no van al colegio y o que no terminaron la primaria. ¿Aquellos adultos que nacieron antes de 1982? Pueden ser cualquiera de las dos cosas, si son menores es que no asisten, y si son mayores es que no tienen la primaria terminada. Eso, efectivamente. Además, los últimos datos de la prueba PISA, el programa que evalúa la educación en los países más desarrollados, muestran que en 2022 México retrocedió casi una década en matemáticas y en lectura. ¿Qué nivel de prioridad pone usted a la educación para el próximo gobierno? El número uno, junto con el tema de salud. El 85% de los niños indígenas no tienen acceso a Internet. Se necesita, nos dice, mayor inversión en tecnologías, más colegios en los lugares más marginados. Si vamos a ayudar, ayudemos bien. En la escuela de Alan, acaban de construir tres salones nuevos. ¿Tú ves un salón como este nuevo? ¿Y qué piensas? Futuros. Futuros para niñas y niños, para la comunidad, para el país o también para la humanidad. En el comedor del colegio conocimos a Julie. Desde los tres años estudia aquí. En estas mismas mesas almorzaba en los recreos y hoy, décadas después, es la directora del lugar. Ahorita ya nos toca apoyar a los nuevos pequeños, ¿no? Y esto se da desde, ¿qué? Desde la educación inicial, ¿no? Ahorita. ¿Y cuando ves a estos pequeñitos de tres años como tú cuando llegaste aquí, qué piensas? Pues que de esos pequeñitos van a salir varios profesionistas. Así lo veo. Solo un botón demuestra de que la desigualdad en México se termina en el aula y en el patio de una escuela. ¡Maestra! ¡Maestra! ¡La, la, la! Más historias como la de Julie, a quien usted vio al final que pudo superarse, ¿cierto? Pero en estas campañas, las candidatas y el candidato también han dado propuestas sobre todo de cantidades. Más escuelas, más universidades, no tanto de la calidad en la educación y también ese es un problema grave en México. Aquí en Noticias Telemundo estamos comprometidos a mantenerme informados sobre esta contienda electoral y por eso todos los días le estaremos llevando a los últimos detalles. Y este domingo, claro, el Día de Elecciones, programa especial desde las 9 de la noche, 6 de la tarde en el Pacífico de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!